Actívate. Y aquí estamos, loco. Sea lo que te pasa, te siento media aburrida. Actívate. Y aquí estamos, loco. Y yo pule paso, hace besos Por lo mejor Y yo pule paso 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 Levarte la mano, muevemelo pie, ya pa' tú apliques, dale que lo quieres Ya quitamolo con todos, ya quitamolo con todos, ya quitamolo con todos ¡Suscríbete al canal! T서도 plataforma Ya te vamo loco Ya te vamo loco Dom 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 Te quitamo loco Dom 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 te quitamos lo tok Esa ya puto ya mi irresponsible Esa ya puto ya mi roof E barnice Esa ya puto ya mi roof Vayle modelame. Levanta a la maza, muebleme los pies. Llama tus a barreguemile. Dale que lo que es. Me quitamolo con tog, tog, y a quitamolo con tog, 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 tog. Ya para el vaso pero pa' suelta. Me quitamolo con tog, tog, tog. Ya quitamolo con tog, 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 tog. Lo voy al de paso, paso, paso. Te quitamų loco top Te quitamo loco top Te quitamos los Te quitamos los